Cambiemos totalmente de tema porque nosotros tenemos la fortuna de saber un poquito más de esto y tener gente especialista, pero para todas las personas, los especialistas en Zabaleta, ¿no? Exactamente, y tenemos que saludar de manera especial a quienes han formado parte de nuestra familia en TVU, ¿verdad? Momentos hermosos que hemos vivido, ¿verdad? En cada momento, años anteriores, con Estilo Vida, Orieta Zabaleta, es para nosotros un gusto volver a tenerte aquí en las pantallas, una amiga de la casa, así que nos emociona que estés nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, chiquillas, muchas gracias por la invitación. Sí, ahí. Así que, feliz y emocionada también. Hace ratito queríamos ahí coordinar una visita, comentar, porque esos detalles y que nos mantienen también el ánimo arriba, en estos momentos complejos que de repente uno dice, oye, chuta, pero, pucha, un retoque, una arregladita, nos levantan el semblante, como se dice. Levanta el ánimo, eso sí. Y nos ayuda también en nuestra salud mental y dentro también de las alternativas que estamos teniendo en estos momentos y el trabajo colaborativo, Orieta. Así es, así es. Estamos, bueno, aquí venimos a presentar un estilo de maquillajes de día, de noche, nuevas tendencias en vestidos. Y eso, queremos mostrarles todo esto y más o menos que sepan ustedes en su casa el proceso que lleva una novia para el día de su evento, que es súper importante. Hoy me está tirando el palo, mi hija. Volvemos un poco al pasado, porque desde la experiencia, yo me casé con Ori, con Angélica Novios, que también está ahí con nosotros y novias. Aquí tenemos vestidos también de la marca de ella que lleva tantos años al servicio de las novias. Y como bien dice la Connie, a veces es complejo, a veces los ánimos no están tan arriba. Y qué rico tener a personas como ustedes que logren que esos momentos para nosotros que son tan importantes sean los más especiales. Vamos entonces a partir con un maquillaje de noche y luego uno de día para tener dos alternativas, ya que hay gente que se casa más temprano con luz de sol y otras personas que utilizan más la noche. Así es. Y vamos a ir cambiando unos pequeños detalles para que vean la diferencia porque la verdad del maquillaje de novia es probar el maquillaje. Perfecto. Se prueba unos días antes del evento y la idea es comenzar con un estilo muy clásico. Ya. Ya, muy clásico, suave, porque siempre las novias me dicen, no, es que yo quiero algo muy suave, muy sutil, quiero natural. ¿Cuál es su nombre? Vanessa. La Vanessa, aparte de la casa, ¿cuántos años vino? Vane, bienvenida nuevamente. Partí acá. Partí acá. Sí, partí acá. Tongo el micrófono nomás ahí. Vale, ¿cómo están? Bien. Un gusto también volver a la casa de TVU. Yo partí trabajando acá hace, ¿puedo decirlo? No, no. ¿Puedo decirlo? Sí. Puedo decirlo, hace 14 años. Así es. Sí. Así que muy contenta también de volver, obviamente con mi querida Orieta Angélica que está por ahí. Por supuesto ver caras conocidas acá. Sí, estuvo en Estil Vida, en el matinal. Ahora también está trabajando comunicadora en algunas áreas, así que bienvenida. Siempre un gusto tener a personas que han formado parte de nuestro contenido. Sin duda, sin duda. Una muy buena escuela TVU. ¿Cierto? Correcto. Y vamos entonces con la Bane y Ori a partir, ¿cierto? Con los primeros esbozos de qué vamos a aplicar a continuación. Mira, en este momento, bueno, como ya vemos, ella ya está preparada, la piel está preparada con un maquillaje un poquito más marcado, como va a ser de noche. Y ahora voy a marcar los pómulos, que es lo que falta. Perfilar el rostro. Perfilar, ¿cierto? Ori, una consulta, porque en estos momentos, entre la tendencia, la moda, lo que a mí me acomoda, ¿qué hay respecto a eso? Porque de repente yo puedo llevarte un diseño y, pucha, y quiero ese peinado, quiero esos ojos, quiero esos pómulos marcados, pero si mi rostro, mis facciones quizás no son las óptimas para ese maquillaje, ¿qué hay en torno a eso? ¿Cómo adecuamos? Por eso tenemos las pruebas. Los días previos se hacen pruebas. Tres estilos de pruebas de peinado y así también de maquillaje. Entonces, como les decía, comenzamos por algo muy clásico, porque como siempre las novedades dicen, no, mira, quiero algo muy clásico, pero también tengo esta idea. Complementamos y vamos haciendo las pruebas. Vamos viendo, les voy mostrando lo que queda mejor, cómo ya se siente, lo que a ella le gusta y lo complementamos y lo dejamos listo para el día del evento. Ok. Diferencia, por ejemplo, entre el de día y de noche. ¿Qué tonos son los que probablemente más te van utilizando para lo nocturno? Nocturno, por ejemplo. El café moro, un negro difuminado, puede ser un smokey eyes. Más parcadito. Hay muchas novedades que le gustan, que siempre se han maquillado, por ejemplo, los ojos negros. Smokey eyes. Hay que hacerlo, hay que adaptarlo y se ve muy bonito. Perfecto. Muy bonito. A mí me ha pasado ver en algunos casos y es donde se necesita ese asesoramiento. Claro. Que, no, yo quiero estos ojazos, chuta, y de repente me dice, pero ella en su estilo, en su día a día, no, no, es de esas tendencias y de ese estilo y cuando llega ese momento como que hasta se sienten incómodas muchas veces y la idea es pasarlo bien, lo que es la ceremonia, lo que es después de la ceremonia, que nos dure. Y el retoque, ah, porque hubo retoque. Sí, sí, obviamente sí, hay que retocar obviamente los labios, pero todo este maquillaje, toda esta producción dura hasta el otro día. Eso es súper importante destacar porque los maquillajes, todo tipo de maquillaje que hacemos en el salón es a prueba de agua, a prueba de lágrima, a prueba de la emoción del día. Porque uno escucha que llora con eso. De beso. De besito. Va a tener que prepararse para el llanto porque uno se emociona mucho, entonces el maquillaje tiene que estar pensado, ¿cierto? Para toda esa emoción y todas esas cosas, cuando uno transpira igual, cuando baila, entonces hay que tener pensado para todo. A prueba de todo eso, claro. Sí, tienen que andar con su brillo labial, si quieren retocar. Pero ahí se conversan los estilos de maquillaje. Súper. O sea, por eso se hace todo esto de pruebas, que es súper importante. Súper. Y adaptamos, como les decía, vamos a trabajar este maquillaje de noche que voy a intensificar los ojos. Ya. Ya. Y además voy a hacer un pequeño cambio. Este es un estilo del cual yo muestro en el salón. Y después yo puedo agregar un poquito de un tono de rosado, para darle otro cambio, otro estilo. La sutileza de la novia, ¿no? Con tonos así como rosas. Eso es como una base cremosita. Esto es un pigmento. Ah, ya, es que uno no te conoce. Es un pigmento. Claro. Mira qué bonito. Es un pigmento y cambia totalmente. Es que Trabana tiene los ojos bonitos, además. Sí. Cambia totalmente el estilo. Lo sé. Esto ya es un maquillaje que ya no es clásico. Mira, hay varios. Un maquillaje clásico son dos tonos solamente. Un clarito muy suave y pasamos a... Allá con tres tonos acá. Perfecto. El brillo de noche se mantiene. El brillo totalmente. Descomparante. Y además, y más aún, si queremos darle un poco más de brillo, ya se usan... Bueno, antes maquillamos con escarcha y ahora ya es tendencia. Ahora profesionalizamos. Ahora ya está totalmente. Totalmente. O sea, la línea es de escarcha en esta oportunidad. No se usa el negro tradicional, ¿verdad? No, sí. O igual aplicas el negro en la línea. Hay un delineado muy finito. Ya. Y esto se agrega al maquillaje. Ok. Para realzar y dar más brillo y más glamour. Porque hay novias que le gustan. Sí. A los que les gusta mucho, que quiero escarcha, quiero esto. Entonces, le pongo escarcha. Le ponemos escarcha. Y probamos y ahí... Se va adecuando. Se va adecuando. Entonces, quedamos con un maquillaje más glamouroso, con brillo, escarcha. Para brillar, entonces, en ese momento tan importante de nuestras vidas. Y si nos vamos al de día, ¿cuál es la diferencia ahora? Y si pudiésemos cambiar, entonces, de perfil de la noche al día. Ya. Aquí pasamos con un tono, como ustedes ven, más clásico. Con un tono pastel café y también con un damasco. Porque está con... Ella va... El labial también va a variar. Por ejemplo, va a llevar un ramo con sus rosas damasco. Entonces, yo le coloco un toquecito de damasco también al maquillaje. Entonces, hay detalles que se van viendo en el camino. Obviamente, pregunto. La rosa, algunos detalles. Los tonos que le gusta a ella. Y vamos mezclando. En este caso, va a ser su ramo de rosas, va a ser damasco. Entonces, le puse un toque de damasco. Labios damascos. Y también voy a hacer el contorno. Marcar un poco más el pómulo. Esto siempre tiene que ir. Y siempre va un poco más marcado. Porque queremos afinar. Esto es un efecto óptico. Esto de dar más sombra. Luz y sombra. Hay algo que pasa, de repente uno lo ve hasta con las estrellas de Hollywood. Oye, te ves preciosa y te toman la foto. Y la foto... Sale como brillante. Sí, hay todo lo que hay, por ejemplo, con esas cosas de... Ahora no tenemos solamente fotografía, los videos y todo lo que hay. También como el maquillaje es fundamental. Hay que quede de la mejor manera conocer el tipo de piel. Y todos esos detalles que, bueno, con los profesionales adecuados, no cometemos errores. Así es. Por lo mismo, las pieles se preparan antes. Bueno, ahora si hay, si quieren una preparación de un mes, hay tratamientos de limpieza faciales, hidrataciones, regular nuestro pH. Y así la piel va a estar impecable y no va a ocurrir nada de eso. No se te va a correr el maquillaje. Que no se te va, no va a empezar a brillar porque hay maquillaje... ¡Cracquelado! Oye, Ori, hay prebase. Hay como alternativas. De todo. Hay jugando. Hay mucho, mucho cosmético. Ori, ¿tenemos o no tenemos eventos próximos para que la gente se pueda motivar? Por supuesto. ¿Algún showroom, alguna cosita? ¿Todo en un mismo espacio? Exactamente. Por supuesto. Tenemos primera vez en el salón un showroom el 23 de junio. Desde las 10 y media de la mañana van a haber más de 10 expositores. Banquetería, joyería, obviamente, Angélica Novios con sus modelos. Y se van a andar luciendo por ahí. Fotografía, videos. Así que vamos a estar ahí. Lo invitamos a que vayan y se suscriban al showroom que va a estar súper entretenido. Hasta las 18 horas. De 10, 30, 18 horas, 23 de junio. Ahí es asesoría de bodas. Todo lo que hay, maquillaje, peinado, vestidos de novia, la fotografía que tú señalabas. Animación de eventos también. Todo lo necesario. O sea, llegar y que me digan, mira, tenemos estas alternativas. Todo lo que necesita Constanza. Hay que ver. Así que, Constanza, tienes que ir. Tienes que ser la primera inscrita. Te pasa. El canal va muy bien. Van a hacer la inscripción. Y de verdad van a recibir premios, sorpresas, van a haber descuentos. No se van a ir maravillados y súper regaloneados los novios. Así que, de verdad, vaya. Oye, sí, es fundamental, creo yo, que hayan este tipo de espacios para que en un solo lugar vayamos encontrando. Todas las cosas son mucho los ítems que vamos, obviamente, necesitando para ese día tan importante. Así que, ¿qué mejor que este showroom? Y en el lugar más preferido para la gente, ¿cierto? Por las mujeres que se regalonean durante todos los días, ¿verdad? Tenemos todos los servicios también en Fernando Zabaleta. Además, pues, Solarium. Bueno, acá tenemos a nuestra modelo que está tomando Solarium. Ya su piel se va a ver más bronceada. Que envidia. Ahí se le va a explicar los tipos de Solarium que tenemos, nuestro servicio, tratamientos faciales, para el cabello, bueno, y así todo. Banquetería, asesoría, hasta lo más mínimo, hasta lo que se puedan imaginar. Así que ahí van a encontrar de todo. Piel, uñas, pelo, maquillaje, todo. Todo, ahí lo ideal. ¿Y cómo va quedando acá este maquillaje de día? Ahí para que hagamos la comparativa del día y de la noche, porque, claro, de repente uno quiere ser más gozado en el día y, bueno, hay que ver ahí las cositas. Sí, mira, como vemos, es un tono más clásico, tonos pasteles, damasco, luz. Tenemos la diferencia de la escarcha que está por allá, que es de noche, pero sí, ojo, que hay novias que me han pedido escarcha en el día, así que eso va a depender mucho de la novia. El matrimonio va a durar hasta el otro día. Hasta el otro día. Entonces, al final el maquillaje va a ser día y noche, como quiera. Pero hoy les traigo para que ustedes conozcan la diferencia que podemos encontrar en estilos de maquillajes. Hay variados estilos y se puede hacer. Oye, yo quedé anonadada acá, esto en Angélica Novia también lo podemos mostrar, si nos podemos mover un poquito. Sí, que después, mira qué precioso, el vestido, sí, porque claro. Tremos los completos, si nos pueden parar, chicas, para que se desvierta la chiquilla. Con todos los detalles para las novias este año 2024. Ay, qué lindo. Miren qué bellas quedan. Mostrar su cabello, el peinado también, peinado producido por Abigail, nuestra estilista del salón. Para verme tan chica al lado. Son tremenda. Sí, saludar a todo el equipo también, Ori, porque no sería lo mismo sin todo ese equipo histórico que siempre va acompañándolo en estas instancias que son tan importantes para volver a creer en ser felices a través de la estética también, encontrar un momento para una, agradarse ese momento especial que siempre necesitamos como hombres y mujeres. Así es, así es, súper importante, bueno, les saludo a todos en el salón, agradecerles por su colaboración, su peinado, su compañía, todo, todo. Así que, súper agradecida. Pueden dar una vuelta chiquilla, modelen, nomás como ustedes saben. Como en su casa, chicas, ustedes ya saben. Así que están absolutamente... Oye, la caída del vestido, preciosa. Estoy preparada. Entonces, dentro de lo que está en tendencia también hay... En tendencia angélica novio. Porque, claro, estamos en junio y uno dice, oye, pero junio, matrimonio, pero hay que ver esto con tiempo. La época de matrimonio... Así es, así, con tiempo. Noviembre en adelante, todo el año, desde diciembre. Sí, en septiembre. Ah, desde septiembre en adelante. Oye, para que vea que no estoy conectada con los matrimonios. Y también me acompaña, viste, desde septiembre en adelante es la época full de matrimonio. Así que la invitación es extendida para que puedan visitar www.zabaleta.cl y así entonces ver todos los servicios que podemos entregar para ese momento tan especial para las personas que van a dar el paso, uno de los pasos más importantes de nuestras vidas. Así es, pues. Y para todas las edades también, porque de repente uno dice, oye, los matrimonios ya en épocas con más experiencia, también hay lo que se van adaptando también a todo lo que está pasando en estos momentos. A todo, a todo, para todo estilo hay, para todo gusto. Todos los tipos de piel. Para todos los tipos de piel, maquillaje, vestidos, peinados. Oye, lo otro que te iba a preguntar también es los horarios, vías de atención, porque muchas veces uno necesita el sábado, por ejemplo, el viernes. Tenemos distintas actividades, eventos. ¿Desde qué horario, hasta qué horario estamos en atención a público? Desde, bueno, de martes a sábado, de 9.30 a, bueno, la semana hasta las 19 horas, el día sábado hasta las 16 horas. Perfecto. Oye, si tenemos un matrimonio más tarde, nos quedamos. Se coordina todo. Se coordina y obviamente vamos a atender a la novia como se merece. Oye, eso es lo importante. Y para cualquier tipo de evento. Estamos día a viernes, quizás hay alguna actividad ahí, algo, puedes llamar desde ya. Bueno, y recordarles que nos sigan en nuestro Instagram, sabaleta.cl, ahí está nuestro link donde se pueden inscribir los novios desde ya. Ahí está. Sí, lo tenemos en pantalla, siento, las redes sociales en Instagram para que la gente desde ya pueda inscribir. Eso. Puede agregar a sabaleta.cl y arroba sabaleta.cl para que puedan elegir, ¿cierto?, trabajar con los mejores, la estética, el cuidado personal, muchas cosas que entrega justamente este servicio pensado para todas las personas que nos ven. Saludamos también a quienes están en el Instagram Live de sabaleta.cl. Ahí les mandamos un saludito, obviamente. Están conectadas ahí varias personas, así que... La Ceci. Están todos conectados. Están todos atentos. Están todos conectados, así que... Oye, un abrazo ahí a todo el equipo. Muy buena ubicación, además, lugar clásico acá de Concepción. Desearles todo el éxito. Éxito. Muchas gracias. Para este 23 de julio. Sí, Tiquilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahí hay alternativas, ya lo saben, para novios y novias. Así es. Así es. Así que nos vamos junto con Ori y todo este equipo que hay detrás de Fernando Sabaleta. Un besito al cielo también, Fernando. Siempre formas parte de nuestra memoria, de nuestro corazón para siempre. Así que contigo nos vamos a una pausa comercial y con toda la gente que nos ve aquí en el matinal. Siempre juntos. Gracias. Gracias. Gracias.